El mundo de los press kit y las ediciones especiales es un mundo aparte, muchas veces nos llegan unas cosas a la redacción que nos dejamos uno, con el otro día me llegó un osito de peluche astronauta, muy bien, ese se lleva al top, pero lo que vamos a ver hoy es de lo más top que hemos visto en mucho tiempo, con ustedes esta edición especial de Wanted Dead, un juego que habréis visto que llega ahora, que tiene una estética, bueno tiene un rollito y un poquito Cyberpunk, y que lo que vamos a hacer es quitarle, es que, funda de metacrilátero, como se dice eso, no lo sé, lo quitamos por aquí, así, un poquito, y sacamos la caja, yo no tengo fuerza para estas cosas, pero mira, sale, y vais a alucinar bastante con todo lo que incluye, ya la propia funda, por aquí está un poco rajadita, pero bueno, ya mola, recuerda un poco a juegos tipo Cyberpunk 2077, a Deus Ex, todo este rollito, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí a un lado, y esto que parece el maletín de un DJ, ¿eh? Fijaos como mola, esto tiene así efecto de relieve y tal, y todo viene, bueno, como si fuera un producto de Dauer Scientatics, que es, si habéis visto un poco el lore del juego, ya sabéis por dónde van los tiros, que abre tipo cofre, abrimos por aquí, y fijaos todo lo que incluye, ya, mira, todo esto por dentro, es que mola, ¿eh? Parece como que todo es un diagrama ahí súper específico, fecha de lanzamiento, tipo, bueno, todo así como si fuera muy, muy pro, y aquí dentro pues encontramos varias cosas, por un lado, bueno, Wanted Dead, como decíamos, 14 de febrero, lanzamiento ya, va el día de los enamorados, y se lanza en PC, en Xbox y Playstation, bueno, esto es un poco, para que sepas de qué es de este juego, nada más, esto lo tienes aquí, vale, pero luego, ojo a esto, que vais a alucinar, porque aquí tenemos un poquito de munición, ¿cómo munición? Sí amigos, quitamos el corchopan este, y metemos una granada, Zoca flipao, con esto, alucina, una granada, no quitemos la anilla que la tiramos, pero sí, aquí tenemos una réplica que entiendo, no lo he visto, pero entiendo que esto aparece en el juego, aquí tenemos la anilla, ¿qué pasa si la quita? Me la voy a quitar, vamos a morir, Zoca, y de la granada, pues pasamos a un poquito de cocina, mira, aquí tenemos un libro de recetas, late night show de Vivienne, bueno, pues aquí lo tenemos, libro, tapadura, pero que te vienen recetas de verdad, no te lo pierdas, platos principales, picata de pollo, parecen fáciles, bueno, una enchilada, que rica, ay, Zoca, que hombre me está dando, la mejor hamburguesa, bueno, pues ahí lo tenemos, recetas, pero luego tenemos un disco de Stephanie Justin, que seguro que os sonará, porque no es el primer videojuego en el que aparece, y esto, pues es un vinilo de verdad, a ver, sí señor, es un vinilito, vamos a ver, vinilo rojo, mola, eh, la banda sonora del juego, entiendas, por supuesto, pero es un vinilo de verdad, no, esto es falso, no, si no tiene surcos, esto, o sí, no sé, no tenemos tocadiscos de aquí para comprobarlo, y luego un segundo vinilo en negro, no, en azul, es en azul, mira, es como mola, en rojo, bueno, y luego encontramos por aquí esto, que parece, esto parece como de ración de estas, verdad, ración militar, vamos a ver qué es, pues un CD, a ver, aquí también con la estética así de, de Dauer Synthetics, y es también música, también de música, uno de los temas se llama Touch Myself, joder, luego quitamos por aquí y encontramos una tarjeta con un código QR, a qué nos llevará, lo voy a comprobar, ha sido en directo, lo voy a ver el ping, eh, del móvil, venga, vamos a ver si lo pillo, ahí está, y nos lleva, pues a la página web de Wanted Dead, jajaja, ah, Zoka, era eso, y aquí tiene los assets de prensa para descargar, está todo pensado, Zoka, macho, y creo que ya está, creo que no me dejo nada más, pues eso es todo, un press kit bien curioso de Wanted Dead, sobre todo para los amantes de la música, de la cocina y de Granada, tierra soñada por mí. Adiós. 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 ¡Gracias!